La llamé, pero me mandó a buzo El mojo de lunita me lo puso Yo la estoy llamando pa' que le dé uso Pa' que le dé uso, pa' que le dé uso La llamé, pero me mandó a buzo El mojo de lunita me lo puso Y yo la llamé pa' que le dé uso Y yo la llamé pa' que le dé uso Y yo la llamé, y yo la llamé, y yo la llamé Pa' que le desuso. Y yo la llame, y yo la llame, y yo la llame. Pa' que le desuso. Y yo la llame, y yo la llame, y yo la llame, pa' que le desuso. Y yo la llame, y yo la llame, y yo la llame, y yo la llame. Wait a minute. Pa' que le desuso. Dale la de riso, díme lo toní fuck away, díme lo toní free to chon, díme, díme bichon grudo, díme DJ con production. Esto es mafia, ahora eso se da con Q & Fusion. Yo soy el futuro y no soy future. En Cuba tu papá, y en Colombia si te escucho. Mucho gusto, Justin, yo soy luchero. Díme, ma' power, mi ma' user. Ay. Me llame, pero me manda a buzo. Y mojo, el único me lo puso. Le estoy llamando pa' que le desuso. Pa' que le desuso. Pa' que le desuso. La llame, pero me manda a buzo. Mojo, el único me lo puso. Y yo la llame, pa' que le desuso. Y yo la llame, pa' que le desuso. Y yo la llame, y yo la llame, y yo la llame. Pa' que le desuso. Y yo la llame, y yo la llame, y yo la llame. Pa' que le desuso. Call in 305-667-8. Dice que anda cheat y no quiere saber de way. Que le mando un texto, pa' que se pretexte, que no está pa' molestar, pa' hacerse, ok, ok. Y yo la llamé, y yo la llamé, y yo la llamé, pa' que le desuso, y yo la llamé, y yo la llamé, pa' que le desuso. Yo soy el futuro y no soy fish. Big Tiger, J.C.R. Big Tiger, wow. No soy el futuro y no soy fish. No soy fish. No soy fish. Gracias.